A unas cuadras y me encuentro con uno de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, José Clorófila que venía con cara de odio, mirada de odio, todo de odio. Tato, ¿a qué les parece? Teniendo en la ciudad un bruto autódromo, vamos a correr una Fórmula 1 en Palermo. Lo que pasa es que para los turistas, digo, escuchame una cosa, Palermo es mucho más presentable que Villalugano al lado de Riachuelo. Por ahí está la pantufla, Tato. Van a hacer pelotas a los poco verdes que queda. Calma, José, ellos prometieron que no van a tocar nada. Y usted se lo cree, usted es un gil que cree eso. Escuche, tiene que hacer tribunas, boxes, ponerle alambrado, guardarraiz, voletería, baño. Tato, ¿tiene que hacer baño? Bueno, a lo mejor usan los árboles. Ni se los nombre, ni me los nombre porque si llega a quedar alguno cerca de la pista, seguro que lo hacen a Serrín. O usted se olvida cuando en el 49 aquí mismo el francés Wimil se incrustó contra el árbol. Lo que no entiendo es por qué lo hacen. Por plata, José. Lo hacen por plata. Ya digo más. El día que cuidar flores, regar plantas y cortar el pasto, sea negocio para brotar parques por todos lados. Es así, José. Si contaminar el ambiente es negocio, se contamina. Si envenenar a la gente es negocio, se la envenena. Y nosotros lo que tenemos que hacer, Tato, lo que podría hacer es buscar algún buen motivo por el cual querer a la gente sea un buen negocio. Y si no, anda pensando en intervir a los países escandinavos. Dicho lo cual, le regaló un preservativo con un cartelito que decía esto no protege al medio ambiente, pero protege cosas casi tan importantes como el agujero de un zono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!